Hola, ¿cuál es tu nombre? Aurora Vildo Solar ¿Aurora? Dime, ¿qué te trajo esta Mundo Dinamo? Eh, la adrenalina Siempre me ha gustado Perfecto, ¿habías hecho esto antes? No, nunca ¿Es tu primera vez? Sí ¿Estás preparada? 100% Más izquierda en su lugar Recuerda, vamos a hacer Parecía el final Y era el inicio Como la luna invita al sol Yo te invito Ganas de pasarla bien El requisito Ya sabes como es en este sitio Nunca te esperé pero te vi aparecer Como un rayo de luz al amanecer Ahora estás conmigo Y ya es donde iré Nunca vi una que a ti se pueda parecer Ahora comprendí Tú eres mi galaxia Y yo hablo por mi ser Como si fuera un hazlo Apenas te vine Vamos a mi casa Y si estás cansado Vamos a mi casa Y esto no es un sueño Ocuro de adveres Y si quieres un drag Guay en la neve Tal vez no veas flores Pero veas tu nombre Y luego en tu pie Entre cuatro minutos Después de bailar toda la noche Toda la noche Y llevaré a ver Después de bailar toda la noche Después de bailar toda la noche Y llevaré a ver Del amanecer En el after party Estabas en el balcón Fue cuando comenzó la situación Agarraste un amante Fuimos al sillón Tu piel es un desierto Y cruzaba mi misión Una gota de sudor Brotó de mi frente Rodó por mi mejilla Y cayó en tu vientre Mientras te morías Como una serpiente El sabor siempre quedará en mi mente Soy capaz de ir Todas direcciones Capaz de llegar a todos tus rincones Sin hablarte de amor Sin decir si te quiero Ahora cierro los ojos Y verás el cielo Ya sabes donde es mi after party Cuando quieras Solo ven a mi after party Desde el diablo Me voy a cari Y ahora solo sirve A mi after party Después de bailar toda la noche Llevaré a ver el amarecer Out the party Out the party Después de bailar toda la noche Llevaré a ver el amarecer Out the party Yes, I just don't think it's me Out the party Cuando quieras So I'm in after party So I never fall down Y luego a cari Y ahora solo sirve I'm in after party Aurora, ambas manos Lo que nos corta Tira tus rodillas hacia el costado El pie derecho va a ir acá De izquierda del otro extremo Vuelta atrás Siéntate en el arreglo Aurora, ven a verlo Muy bacán Muy bacán No podía respirar Pero súper bacán Perfecto Oye, Aurora Dile a tus amigos Que vengan a Mundo Dinamo Ok Les quiero invitar a todos Que realmente Es una experiencia muy genial Muy recomendable Y no se van a arrepentir Adiós, Aurora Que te vaya bien Adiós 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 Adiós